¡Vamos! 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 ¡Pucho! ¡Pucho! ¡Vamos! ¡Pida atrás! ¡Adiós! 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 ¡Tiene más, tiene más! ¡Llevar! ¡Venla! 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 ¡Depaso, te paso, te paso! ¡Ven, ven! ¡Tiquelo! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a sacarla aquí abajo! ¡No debemos dirigir al cojo! No dudemos los encargos, eh. No dudemos los encargos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Solo! Apoyate, ¡solo! Apoyate un poco más Ciro Largarla rápido, dijo ¡Solo! ¡Gracias! ¡Solid! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale, Nico! ¡Vale, Nico! ¡Vale! ¡Vale, Nico! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien!